Ay, baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en ese azul de tus ojos Ay, baby, no, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena, maldición, nena, maldición Yo ni te conozco, pero jugaría con vos Nena, maldición, ey Nena, maldición Yo ni la conozco, pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve Me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve Hasta el nivel toda la ciudad Compraría lo que ella quiere Con tal que venga para acá Estaríamos como se debe Relajado sin un problema Seguro tiene mil pretendientes Pero en uno valiente Para hacerle ternura Sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que sientes Sé muy bien lo que sientes Que todos somos iguales Con los mismos errores de siempre Baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena, maldición, ey Nena, maldición Yo ni la conozco, pero jugaría con vos Nena, maldición Nena, maldición Yo ni te conozco, pero jugaría con vos Úsame, úsame, úsame Amé tuyo, dale, besame Como en el colegio vamos a aprender Quemando vemos el amanecer Y salí un tucucu cuando lo haces Yo con los ojos rojos Se te seca la boca Y que mi lengua te la remojo Quiero ser Messi y ti mi Antonella Párate pa' vivir una novela Soy exclusivo, no de cualquiera Por eso quiero que tú seas muy nena Siempre mi nena Yo Ey, baby, no Oh-oh-oh-oh No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Oh-oh-oh-oh Estoy perdido en el azul de tus ojos Yes Ey, baby, no 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 ves que me estoy muriendo Muriendo por tu ratito me regales tu atención Oh-oh-oh-oh Estoy perdido en el azul de tus ojos Matías Medina Sonando en tus oídos Sonando en tus oídos Matías Medina Yo hubo un n Cosí ,